El ritmo de amor joven Llegué mi corazón y nunca lo quisiste Te di yo la razón por qué ingrato fuiste Yo sufro por tu amor y tú lo destruiste Tengo tu calor y de su lado me hiciste Malo, 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 fuiste tú conmigo Malo, 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 escogiste tu camino Malo, 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 hiciste otro destino Malo, 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 dejaste mi cariño Por favor Malo, 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 salgo Malo, 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 salgo Malo, 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 salgo Llegué mi corazón y nunca lo quisiste Te di yo la razón por qué ingrato fuiste Yo sufro por tu amor y tú lo destruiste Tengo tu calor y de su lado me hiciste Malo, 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 salgo Malo, 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 escogiste tu camino Malo, 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 hiciste otro destino Malo, 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 dejaste mi cariño Malo, 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 dejaste tu conmigo Malo, 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 estuviste en tu camino Malo, 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 hiciste otro destino Malo, 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 dejaste mi cariño Malo, 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 dejaste mi cariño Malo, 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 dejaste mi cariño Malo, dejaste mi cariño Malo, dejaste mi cariño